Enamorados, en este lado, en este lado, en este lado Se llama Nunca Levandones El señor Ramón González Mora, allá en San Antonio, Texas Hoy por el amor que me has traído Tú te has vuelto el gran motivo Por el cual yo soy feliz Tengo tanto miedo de perderte Porque ya una vez la suerte me cambió para sorrir No quiero ni pensar que tu amor Me pueda ocasionar un dolor Porque yo sin ti no sé, no sé qué daría Toda esta dicha intericidad Si no estás, se acabaría Nunca me abandones, mi amor Por favor Que me matarías Vaya ya, chaparra Dime solo para ti Tú sabrás si amas o si quieres Al amor que más te quieren Felicidad Si no estás, se acabaría Nunca me abandones, mi amor Nunca me abandones, mi amor Por favor Como dice Que me mataría Nunca me abandones, mi amor